La prefectura entregó una retroexcavadora que servirá para llevar a cabo el mantenimiento vial en esta zona productiva de la provincia. El costo del equipo proviene del rubro del presupuesto participativo de los tres últimos años, llegando a un total de 149.280 dólares. El aporte institucional en favor de Buenos Aires fue recibido con satisfacción por las autoridades del gobierno parroquial. Es una muestra de un trabajo compartido para que la vialidad se mantenga en óptimas condiciones. La prefectura durante la actual administración ha desarrollado una inversión importante en esta parroquia, especialmente en el tema de vialidad y producción. El objetivo es mejorar la calidad de vida de la población. Nuevamente Dios nos ha dado la oportunidad de venir y compartir con el pueblo de Buenos Aires, Cantón Urquiquí, para entregar una nueva retroexcavadora con la que ya suman dos retroexcavadoras. Hemos entregado también una mini excavadora, tienen una bolqueta, integrando así un equipo de mantenimiento vial que para nosotros y para las comunidades es de mucho beneficio. Vive intensamente. Vive intensamente.